Una pregunta muy básica, Victoria, para empezar. Tu libro se titula El gobierno de las emociones. ¿Este libro de qué va? ¿Es un libro de psicología? ¿Es un libro de filosofía? ¿Es un libro de autoayuda? Bueno, ¿de autoayuda por el volumen y la letra? Me imagino que no. Es un libro de ética. O sea, digamos, si se puede hablar así de la tesis del libro, es que la ética se ocupa o debería ocuparse de gobernar las emociones. Lo cual significa dos cosas. Significa que las emociones tienen un papel muy importante en el comportamiento humano porque motivan el comportamiento y que esa especie de rechazo del sentimiento, de la pasión, de la emoción por parte de la filosofía moral moderna, sobre todo, es absurdo. La filosofía moral debe contar con la razón y debe contar con la emoción y ver cómo se articulan emoción y razón. Bueno, por lo que me acabas de comentar, está claro que este libro tiene que ver con tus preocupaciones, digamos que de siempre. En todo caso, ¿ha habido algún elemento nuevo o inédito que te haya hecho desembocar en esta preocupación por las emociones? Elemento nuevo no, porque yo desde que escribí casi virtudes públicas, incluso anteriormente la imaginación ética, ya era una crítica a un tipo de filosofía moral excesivamente fijada en el fundamento de la moral. Es decir, era una serie de preguntas que a mí no me parece que sean las fundamentales hoy. Entonces, yo he ido evolucionando hacia una ética de las virtudes. Una ética de las virtudes tiene que tener en cuenta las emociones necesariamente porque es una ética del carácter. Es la ética entendida como formación del carácter de la persona, más que como el descubrimiento de cuáles son los principios fundamentales o qué tipo de sistema necesita la moralidad. Es una ética muy vinculada a la educación. Entonces, por eso mismo es una ética también vinculada a la psicología. Y hoy la psicología está desarrollando mucho el discurso de las emociones. Entonces, quizá lo novedoso es hablar, es el concepto, emoción. Pero yo me baso en tres filósofos que yo me parece que siempre han estado muy presentes en todo mi desarrollo filosófico, que son Aristóteles, Spinoza y Hume. Y en ese sentido, yo diría, es como insistir en lo mismo. ¿De qué emociones hablas en el libro? Bueno, yo hablo de las emociones, de la mayoría de las emociones son muy clásicas. Si cogemos la retórica de Aristóteles, son casi las mismas. Aristóteles habla de la vergüenza, habla del miedo, habla de la compasión, habla de la confianza, habla de la ira o de la indignación. Yo he añadido alguna más, como por ejemplo la autoestima, que no es una emoción absolutamente contemporánea, digamos, porque Aristóteles también habla de la magnificencia, como el orgullo del virtuoso. Hume también habla del orgullo, que es una forma de autoestima, el orgullo de sí. Por lo tanto, no es nueva, pero sí que yo la meto entre todas esas emociones o todos esos sentimientos que necesita el comportamiento moral. Tú hablas del gobierno de las emociones. ¿Hablar de gobierno significa que las emociones tienen algo de sospechoso, que necesitan ser gobernadas? Sí, o sea, yo por una parte, ahí hay una cierta, yo no creo que sea una contradicción, pero por una parte hay una reivindicación de las emociones, como parte del discurso moral. Por otra parte, hay una precaución, y el decir, bueno, las emociones en estado puro no nos sirven. Lo que hay que hacer, y esa es la tarea de la ética, es controlar las emociones, saber analizarlas, ver qué creencias hay detrás de cada emoción, una emoción como la ira, como el odio, puede estar muy cargada de estereotipos, y por lo tanto la función de la ética es intentar ver si detrás hay algo que podamos calificar como racional. Por lo tanto, yo no sabría decir si este libro es más racionalista de lo que parece. Finalmente, gobernar las emociones, es decir, emociones sin razón, no sirven para el comportamiento moral. ¿Puede hablarse de emociones buenas y malas, o más bien entonces deberíamos hablar de buen uso y mal uso de las emociones? Yo he evitado ese dualismo de bueno-malo, incluso correcto-incorrecto, aunque alguna vez se me ha escapado, es decir, porque es difícil. He utilizado más el de emociones adecuadas o inadecuadas, que es lo que propone, por ejemplo, Elster, que cuando habla de las emociones, dice, las emociones en sí mismas no son buenas o malas, ni correctas o incorrectas, pueden ser adecuadas o inadecuadas según cuál sea el fin que nos proponemos, para qué son adecuadas. Claro, ahora me podéis preguntar cuál es el fin, ¿no? Entonces, bueno, al fin llamémosle felicidad, llamémosle florecimiento humano, ¿no?, que es una expresión que se usa mucho en ese ámbito, es decir, se trata de mejorar la humanidad, digamos, y de mejorarla tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Hay autores que hablan de conseguir un mayor bienestar, ¿no?, pero no solo bienestar individual, sino bienestar colectivo también, podemos hablar de justicia, ¿no? Es decir, el objetivo son los grandes conceptos éticos, ¿no? El ser humano tiene que aprender a comportarse de tal forma que sus sentimientos le muevan en el buen sentido y le lleven a realizar aquellos objetivos éticos que se propone o que dice teóricamente que se propone. Bueno, acabas de decir que las emociones son adecuadas o inadecuadas a un fin, pero entonces, ¿ese fin lo determina la razón? ¿Hemos de hablar de una jerarquía de la razón sobre las emociones? Podemos decir que lo determina la razón. Hoy los neurocientíficos dicen que eso ya está en el cerebro, es decir, que las redes, hay una base neuronal que es fruto de la evolución y que nos lleva a la cooperación, a un cierto altruismo, a tener en cuenta al otro, que no es siempre el otro más próximo, porque eso es útil socialmente, ¿no? Y nuestro cerebro ya está de alguna forma programado para entender que eso es bueno, ¿no? Entonces, podemos decir que eso es racional, o podemos decir que es natural, o podemos decir que es neuronal, ¿no? Lo importante y lo que yo quiero destacar en mi libro es que si la emoción no acompaña a ese, digamos, conocimiento del bien, el conocimiento del bien solo no sirve para nada. Y ahí me parece que el gran maestro es Spinoza, cuando dice que el conocimiento del bien y del mal, si no se convierte en un afecto, no sirve para potenciar la acción. Por lo tanto, la racionalidad pura no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Hay que indignarse frente a la injusticia para moverse, ¿no? Y para actuar y para pedir cambios sociales, por ejemplo. Si no hay indignación, podemos decir esto es muy injusto, pero con eso solo no se hace nada. Bueno, queda claro que no hay emociones buenas y malas, sino emociones adecuadas e inadecuadas. En todo caso, ¿hay emociones que te resulten más simpáticas que otras? ¿Que te gusten más que otras? Personalmente, no solo. Hay emociones como la compasión, que siempre han estado bien vistas, ¿no? Salvo cuando se ha considerado que pedirle a la gente que sea compasiva y fomentar la compasión puede ser pernicioso para la justicia, por ejemplo, para hacer justicia. En cambio, hay emociones que parece que sobran, ¿no?, como el miedo, o que son emociones que son más nocivas que otra cosa, es decir, que nos impiden actuar, ¿no?, y que, por lo tanto, no potencian todo aquello que el ser humano podría hacer. En ese sentido, sí que hay, no sé si decir que me gusten o no me gusten, pero hay unas que parecen más negativas que otras. Espinosa dice que el odio nunca puede ser bueno, por lo tanto, ahí hay un absoluto, ¿no?, y que, en cambio, la alegría siempre es buena, ¿no?, y el amor siempre es bueno. Por ejemplo, uno de los capítulos que más me ha costado de este libro es el dedicado a la vergüenza, porque, de entrada, mi intuición era decir, necesitamos fomentar la vergüenza para que la sociedad funcione, y no es buena una sociedad en la cual nadie se avergüenza de nada, pero, sin embargo, la vergüenza se ha utilizado muchas veces para excluir a gente, ¿no?, es decir, gente que se avergüenza de ser como es porque la sociedad no lo reconoce, porque la sociedad los margina, ¿no?, ha ocurrido con las mujeres, por ejemplo, durante mucho tiempo, es decir, el excesivo pudor que han tenido las mujeres, que hemos tenido las mujeres, deriva de haber fomentado la vergüenza hacia ciertas formas de expresarse o de comportarse, ¿no?, entonces, es quizá, de todas las emociones, quizá la más ambivalente, ¿no?, la vergüenza, aunque todas son ambivalentes, ¿no?, esta es una idea muy repetida, ¿no?, todas pueden valer para bien y para mal, ¿no?, todas se pueden encauzar bien y todas pueden llevar a donde no quisiéramos ir, ¿no? Ahora te has citado a Spinoza y a los afectos, ¿utilizamos como equivalentes emociones y sentimientos? Sí, bueno, aquí también esto lo tuve que estudiar un poco, porque así como pasión es una palabra que expresa muy bien en el carácter pasivo, ¿no?, del ser humano, el ser humano sufre una pasión, ¿no?, la padece, emoción y sentimiento parece que es lo mismo, los psicólogos dicen que la emoción es la reacción, la respuesta más inmediata, el miedo, por ejemplo, hacia algo que parece que nos amenaza, cuando el sentimiento es como, se asienta más, está más asentado, es decir, una persona puede tener miedo a volar, por ejemplo, a coger un avión, ¿no?, porque en un momento determinado le ocurrió algo que le produjo esa emoción del miedo, ¿no?, y eso ha calado en un sentimiento, ¿no?, un sentimiento que es más, sentimiento permanece más que la emoción. Acabas de comentar que el amor es una emoción que siempre es buena, ¿qué autor es el que más te ha servido para desarrollar el amor? Es que, cuando se habla de los afectos, de los sentimientos, normalmente, desde el punto de vista de la ética, que es lo que a mí me interesaba, del amor se habla poco, entonces, yo esperaba esta pregunta, ¿no?, es decir, bueno, hablas de las emociones y no mencionas una que parece que es muy básica, ¿no?, que es el amor, ¿no?, bueno, porque no está entre esas emociones que pueden encauzarse bien o mal, ¿no?, Spinoza dice que la emoción es una, es un afecto, que el amor es un afecto alegre, ¿no?, siempre, ¿no?, entonces, siempre es positivo, ¿no?, ¿en qué sentido el amor podría llevarnos a un comportamiento inadecuado? Me parecía muy complejo, ¿no?, meterme, analizar el amor como una más de esas emociones. Te has referido antes a la indignación. Aplicando lo que has venido comentando, de que no hay emociones buenas y emociones malas, sino buen uso y mal uso de las emociones, ¿se podría decir que la indignación es el buen uso de la misma emoción de la que es mal uso la ira? Podría ser, porque parece que la ira es más fuerte, ¿no?, parece que es más emotiva, ¿no?, la ira, en ese sentido de primera reacción ante algo, ¿no?, que está mal, ¿no?, pero si es algo que está mal, ¿no?, tanto la ira como la indignación son emociones adecuadas, ¿no?, lo que pasa que sí, que quizá en el lenguaje corriente, Aristóteles las pone, habla como sinónimos, ¿eh?, de ira e indignación, y dice que la indignación nos la produce el darnos cuenta de que no hay justicia, viene a decir, ¿no?, de alguien que tiene algo que no ha merecido, ¿no?, y en cambio, por el contrario, que otros tienen mala suerte siempre en la vida, ¿no?, es decir, no le rinde nada de lo que hacen, ¿no?, eso es lo que produce indignación, pero también produce ira, ¿no?, pasa que, pues quizá por los escritos de estoicos como Séneca, ¿no?, que Séneca rechaza la ira totalmente, ¿no?, la rechaza como algo, bueno, los estoicos van a una insensibilidad, ¿no?, a un prescindir de todas aquellas emociones que vienen dadas por algo que no depende de nosotros, y en ese sentido considera que la ira siempre es nociva, siempre es negativa, ¿no?, por eso la indignación nos puede parecer que es el nombre adecuado para ese tipo de sentimiento. Ya, porque no sé si un cierto uso del lenguaje, en este caso, nos informa. A ti te da la sensación de que la ira tiene una connotación negativa, porque la imagen del airado es la imagen de aquel que no gobierna su emoción, mientras que da la sensación de que el indignado es aquel que siempre mantiene algo así como el gobierno de su propia indignación. Sí, sí, puede ser, puede ser, y puede ser que sea simplemente el concepto, ¿no?, el iracundo es alguien que no sabe dominarse, en cambio la indignación parece que es algo más pensado, ¿no?, más analizado, pero también es cierto que una indignación puede tener unas causas o unas creencias que en absoluto pueden ser racionales, bueno, Aristóteles, una de las citas de Aristóteles más comentada por todo eso de la inteligencia emocional, es esa que dice que lo difícil, es decir, que todo el mundo se enfada, pero lo difícil es saber enfadarse por lo adecuado, en el momento adecuado, ¿no?, es un poco lo mismo, ¿no?, o sea, la indignación es un enfado, ¿no?, pero enfadarse bien y por el motivo adecuado, eso es difícil. A veces tengo la sensación de que se habla de la autoestima como una especie de instancia última, absoluta, es decir, alguien se queja de que se ha visto dañado en su autoestima y no termina de estar muy claro desde dónde se puede criticar la autoestima. Bueno, el presente del concepto de autoestima está en Aristóteles en la magnanimidad del virtuoso, que es un capítulo de sus éticas, que a mí siempre me ha sorprendido porque Aristóteles, que es como muy comedido, ¿no?, porque la ética del término medio y la virtud en el término medio, todo eso es como muy sensato y muy prudente, en cambio pone mucho énfasis en ese sentimiento de ser como hay que ser, que tiene el hombre virtuoso, ¿no?, incluso él dice que lo expresa físicamente, en la forma de andar, en la forma de presentarse, ¿no?, que perdona a todo el mundo porque no necesita a nadie, ¿no?, y entonces eso siempre me ha parecido muy Nietzscheano, ¿no?, y claro, decir que Aristóteles Nietzscheano es como muy, suena como muy raro, ¿no?, ese es un precedente, ¿no?, otro precedente en Spinoza quizá menos, porque el orgullo de sí, Spinoza habla de ese afecto, pero no acaba de entender que eso pueda ser positivo, pero Hume sí, Hume habla del orgullo, ¿no?, y bueno, y aquí hay otra idea a la que tú te referías antes, como las palabras que usamos, si dijéramos hoy orgullo, sería negativo, ¿no?, pues es un pecado capital y nosotros estamos marcados por eso, y entonces el orgullo, lo mismo que ocurre con la ira, que es otro pecado capital, ¿no?, en cambio la autoestima, pero la autoestima en el sentido en que la entendemos hoy, es lo que Hume llama orgullo, ¿no?, es el orgullo por la riqueza, es el orgullo por el estatus, es el orgullo por el éxito, un orgullo que dice Hume que la mujer no tendrá nunca, aunque sea lista y aunque tenga estatus, porque pertenece a un marido que es el que le da el nombre y por lo tanto es el que tiene que estar orgulloso, ¿no? Bueno, por eso es importante el cultivo de la autoestima, ¿no?, porque sin autoestima no hacemos nada, entonces es como un sentimiento básico, ¿no?, para que la persona pueda hacer algo en la vida. Te hago una pregunta a partir de una sensación mía, ¿eh?, y que por tanto puede estar mi sensación totalmente equivocada, pero a ti, ¿tú no compartes la sensación de que la autoestima, que en fin, que no me cuesta nada coincidir contigo en ese lugar central, está hoy en día, ¿eh?, colonizada por la psicología. Sí, bueno, la psicología coloniza casi todo hoy, incluso los economistas se están acercando a los psicólogos a ver si les explican qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces sí que es verdad, es decir, que parece que la explicación psicológica es la única, ¿no? Bueno, quizá por eso yo hablo de la construcción social de la autoestima, ¿no?, porque, a ver, sin unas condiciones materiales básicas la autoestima es casi imposible, ¿no? Y bueno, es los ejemplos que he puesto antes, lo que dice Hume, ¿no? Si hay una exclusión, si hay una marginación, si hay un déficit básico de igualdad, es muy difícil que el individuo llegue a estar seguro de sí mismo, y a tener confianza en sí mismo, que es lo que es la base de la autoestima, ¿no? Por lo tanto, no basta la explicación psicológica, ¿no? Porque el psicólogo puede analizar qué le está pasando, qué pasa en la mente de la persona para que no pueda estar segura de sí misma, pero hay todo un entorno que favorece o perjudica esa autoestima. A veces tengo la sensación de que se habla de la autoestima como una especie de instancia última, absoluta, es decir, alguien se queja de que se ha visto dañado en su autoestima y no termina de estar muy claro desde dónde se puede criticar la autoestima. Sí, no solo la autoestima puede ser criticada, sino que, como pasa con todas las emociones, hay que analizar cuál es el motivo de la autoestima, ¿no? Y bueno, un canalla puede autoestimarse mucho, pero es un canalla, ¿no? Entonces, y además ocurre, suele ocurrir, ¿no? Porque precisamente la sociedad actual pone valor al éxito personal, a la acumulación de riqueza, es decir, sin pensar en los medios por los cuales uno consigue todo eso, ¿no? Y eso es lo que produce autoestima finalmente, ¿no? Ese reconocimiento social, decir, bueno, qué bien le ha ido a esta persona, valdrá mucho, ¿no? Y eso fomenta la autoestima. Pues una autoestima totalmente fuera de lugar, ¿no? Ahí Aristóteles lo dice bien, ¿no? El único que puede tener autoestima es el virtuoso, ¿no? Es decir, los valores tienen que ser morales, no pueden ser de otro tipo. En el caso de algunas emociones, bueno, parece fuera de toda duda, ¿no? El papel no solamente necesario, sino bueno que tienen. Por ejemplo, la indignación en relación con la injusticia. Pero no hay alguna emoción que cuando se coloca en el corazón de la vida pública puede generar efectos patológicos. Estoy pensando en el amor, ¿no? El amor pensado como el rasgo que debe poseer el buen ciudadano para ser considerado como tal, ¿no puede tener derivas inquietantes? Sí, porque, a ver, el patriotismo, por ejemplo, ¿no? Sería una forma de sentirse excesivamente afectado, ¿no? Por que no me toquen la patria, que... Yo creo que sí, ¿no? Y que, además, la actividad política, en la medida en que está muy hecha a la imagen de lo que es una economía de consumo que necesita hacer propaganda, publicidad, utiliza mucho los afectos, ¿no? No solo el amor, sino todos, ¿no? Lo cual es necesario, seguramente, ¿no? Porque un discurso solo racional, eso es lo que se le reprocha a veces a la izquierda, ¿no? Que utiliza un discurso tan racional, a veces seguramente no siempre, que por eso no llama la atención ni consigue magnetizar a nadie, ¿no? En cambio, un discurso más conservador, pero que toca más esas fibras, ¿no? Que deben ser parte del afecto de cualquier, la familia, Dios, la religión, la patria, ¿no? Eso consigue más cosas, ¿no? Claro, eso es peligroso, es peligroso. Es necesario saber utilizar los afectos, y además eso también ya lo veía Aristóteles, ¿no? Esa retórica es necesaria, pero puede ser muy manipuladora. Muchas gracias, Victoria. Ha sido, como siempre, un gustazo poder hablar contigo. Creo, de verdad, que este libro puede ayudarnos a pensar mucho en un asunto que, bueno, que efectivamente, como tú dices, es absolutamente central para nuestra vida pública y privada. Gracias. Pues muchas gracias a Manuel Cruz por el tiempo que ha dedicado, y ha sido también para mí un placer poder discutir con él algunas de las cosas de este libro. Gracias. 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 Gracias.